¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva misión de GoldenEye Ya, me cerré un poco, cerré la puerta, por eso me demoré un poco en reaccionar ya La misión para el día de hoy es en la jungla Son las misiones, a ver, hasta aquí eran las misiones antes de Petesburgo Toda esta, desde estatua hasta acá, ahora empezamos en Cuba Bueno, en fin, eso no es tan irrelevante Destruir las ametralladoras, eliminar a Zernia, escoltar a Natalia a las vasos de Janus Y creo que hay un objetivo más o dos más, pero no es mucho a la referencia En este capítulo juego con Natalia, en la jungla Pero lo bueno es que esta vez Natalia me va a ayudar, ¿cachai? ¿Cachai? Porque anda, mira, pantalones de... pantalones militares Y anda con una, equipada con una Magnum 45 Sí, la que ocupa a Harry el Sucio Estos tipos tienen una ametralladora Que es como la, quien diría, es la M16 Sí Y estas balas son muy potentes Esta arma es muy potente de por sí porque atravesa blindaje, esas cosas Eh... Podéis dispararle a través de las puertas, cosas así, ¿cachai? Que es la misma, que es como lo mismo que produce la pistola que tiene ella Ay, se cree el cuento, ¿cachai? ¿Qué te creí? Ya Bueno Esta entra en medio de la jungla y hay que tener cuidado con las ametralladoras Esa es una zumbadora Esa es una zumbadora Ahí está Cerca, pero sin cigarro Ahí destruí la zumbadora Listo ¡Ah! Me perseguí Vamos, Natalia, ven, Natalia Ven, Natalia, ven, chicos Viste, ahí lo mató Jejeje Se quería que matara a uno para que lo vieran En acción La vieran en acción Jojojo Estas cajas podrían tener Ah, sí, tiene municiones parece O no Aquí hay un chaleco blindado Ya Seguimos, seguimos Listo Listo ¿Quién más? ¿Quién sigue? Bien, ahí hay una zumbadora Ahí hay una zumbadora Ahí hay una zumbadora Me gusta este juego Jejeje Déjame también Eso es como ponerle Eso es como algo gringo que le pusieron en la cuestión Bueno, pero bueno Bacán que me ayude Encuentro yo No sé si les molesta que todo el rato suenen los grillitos Yo sé si alcanzan a ver bien Cómo se matan todos los soldaditos Que están acá ¿Cachai? Ah, eso Si hay como tres tipos en filita Tú los matas como a los tres Con estas municiones No es como Las pasan wea las balas Eso Bueno, yo creo que se entiende Uy, son potentes Potentes las zumbadoras Se ha hecho para hacerte pico Lo triste es que a ella no le disparan Aunque eso sería más difícil Que sobreviviera Mira, ahí hay como quien dice Un puesto avanzado Como en los Village of Empires Nada, vamos a acercarnos más Para que lo vean mejor Toma Toma, toma, toma Ah, llegamos al puente Espera que llegue Natalia Con los refuerzos Como quien dice Se demora un poco en venir Pero bueno Aquí tenemos que matar A una nena A una nena que se porta mal Hay que darle duro con el látigo Allá viene Y esa nena Y esa nena se llama Xenia Bueno Si quieren saber Por qué hay que matarla Bueno, vean la película Y van a canchar Este tiempo Señor Bom, será El placer será Solo mío Ahí viene la La guachita Y o sea Todas esas cosas Como Ay, ay Tiene un lanzagranada Ahí se corre Todas las vueltas Que se dan Bueno La mató a Natalia En realidad Era una pelea De perras Si Tenía un lanzagranada Mira Estas son las armas Que tenía A ver Tenía esta ametralladora Y tenía un lanzagranada ¿Cachai? Y si Cuando yo era chico Estaba a decir Que yo también Hacía esas tonteras De dispararle Las pechugas Dispararle Las piernas Esas tonteras Típicas Que hacen los cabros Chicos A cierta edad Pero no era nada Del otro mundo No Porque la gente Que pensó En esos juegos Pensó Que habían Pendejos Que podían Hacer esa wea La cuestión Sigue para allá ¿Dónde está el zumbador Aquí? ¿Dónde está la zumbadora? Ahí está Ah no, no, no Es un tipo Ah, ahí está La acabo de ver La zumbadora Imagino que se deben imaginar ¿Por qué se llama así? Voy a usar un rato esta La La que tenía la mina Supuestamente Es más rápida Y más potente Y cacha que el cargador Es de 80 O sea, es la mea wea Hoy la Natalia Se quedó atrás Bueno, para variar Esta también Esta también Como que atravesa la wea Parece que sí Sí, atravesa la wea Atravesa los blindes Y wea Escucha como la Natalia Dispara por ahí Creo que había otra zumbadora Por ahí Creo No alcanzan a ver bien ustedes Pero yo sí Oh No te cruces, nena Ah, la zumbadora Maldición Chico travieso ¿Qué onda? Ah ¿De qué? Te voy a dar un regalito Lo malo Lo malo es que A repente usar esa arma Ya me están disparando ¿Estoy en la mina? Ah, aquí está Oye, ¿qué? No te quede disparada Pues ayúdame Hoy estoy más chueco Ay, me disparan Me maltratan Ah, estoy como muy chueco Ah, estoy como muy chueco Falta hacer algo Falta hacer algo Falta hacer algo Antes de irnos Pero la verdad es que Pueden matar a la mina No quiero eso Esto, esto Falta matar a esta zumbadora Ah Ah, nos puedes matar acá Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Soy muy chueco La cago Soy muy chueco Ya, bueno Terminado Vivito y coleando Terminado Ay, Dios mío Aparte que no apuntaba En realidad Tenía la mira automática No sé No sé Me da Baja apuntar más Si no puedo apuntar bien Ya, target 345 54% de puntería Ok Y nada Hasta aquí quedamos Así que nada Bueno, cuídense Que estén bien Nos vemos en la próxima misión Adiós